Científicos franceses y alemanes detectaron importantes cambios en el campo magnético de la Tierra, en una región que se extiende desde el Atlántico hasta el Océano Pacífico en las mediciones del último decenio, en estrecha relación con la variación de gravedad en esta área. El equipo confirmó además por primera vez que los procesos del núcleo externo de la Tierra afectan al campo magnético terrestre y se reflejan con fluctuaciones en la gravedad de nuestro planeta, informa el Centro de Investigación Geológica de Alemania en su reporte del 23 de octubre, que a su vez fue publicado en la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Los flujos de corrientes de hierro cargados eléctricamente, que se encuentran en el núcleo externo, se desplazan reflejándose en el campo magnético terrestre. Dada la importancia del campo magnético de la Tierra, que sirve como un escudo importante en la protección de las partículas de radiación cósmica, especialmente las procedentes del Sol, los científicos creen ahora que será muy importante estudiar los procesos que suceden en el núcleo externo y analizar los factores desde accesos independientes, como por ejemplo, en la medición de los desplazamientos de la masa de la Tierra, además de la gravedad. Las pruebas de que existe una estrecha conexión de las fluctuaciones en la gravedad de la Tierra y el campo magnético se detectaron en los registros de las mediciones del campo magnético por el satélite CHAMP-GFZ. Además se hicieron mediciones extremadamente precisas del campo gravitatorio de la Tierra, con la misión GRACE, donde trabajó el Centro Geológico de Alemania, GFZ. El problema principal fue la separación de los componentes individuales de los datos de gravedad de la señal total, explicó el investigador Vincent Lesur del GFZ. Un satélite sólo mide la gravedad total, que se compone de las fracciones de masa de cuerpo de la Tierra, el agua y el hielo en el suelo y el aire, por lo que debieron filtrar los datos, agrega Lesur. Sólo necesita de la señal del campo magnético total, que mide el satélite, la proporción de la corteza magnético y entonces se filtran en la ionosfera y la magnetosfera, con el fin de detectar los pequeños cambios en el núcleo externo, explicó Vincent Lesur. Estas mediciones de las misiones por satélite CHAMP-GFZ y GRACE conjuntas fueron evaluadas por primera vez para este estudio. El equipo se centró en un área entre el Atlántico y el Índico, donde se detectaron ríos de flujos más altos. Fueron cambios, extremadamente rápidos, al cual ellos llamaron, tirones magnéticos y que se observaron en 2007 en la superficie de la Tierra. Se trata de una indicación de cambios repentinos de los flujos de comunicación en el núcleo externo superior, y son importantes para la comprensión de magneto-hidrodinámica en el núcleo de la Tierra, expresan los científicos. Utilizando los datos del satélite mostraron por primera vez unas claras señales del núcleo de la Tierra, que tendrán notables efectos en la creación de los modelos conceptuales existentes. Hasta ahora, la ciencia suponía que las diferencias en la densidad en el hierro fundido del núcleo de la Tierra no eran lo suficientemente grandes como para generar una señal medible en el campo gravitacional de la Tierra. Con los flujos de masa recién determinados en los resultados de núcleo superior exteriores, el estudio del equipo del Centro Geológico de Alemania está dando un nuevo enfoque de la hidrodinámica del núcleo de la Tierra. Los cambios recientes del núcleo de la Tierra derivan de las observaciones satelitales de los campos magnéticos y la gravedad. En el estudio participaron además los investigadores Mioara Mandea, Panet Isabelle, Lesur Vincent, Olivier de Viron, Michel Diamant, y Jean-Louis Lemoyle.